Y queremos analizar este y los otros resultados en general. Nos acompaña Aldo Castinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad, a la que le damos gracias a estar con nosotros. Y también Gloria de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, primero, ¿esperaban un resultado de este tipo o la tendencia los llevaba a pensar que esto podría ser tan así o no? Sí, yo creo que era previsible, tanto en términos del resultado de la aprobación del gobierno, en torno como el resultado en torno a la carrera presidencial, que evidentemente este resultado nos muestra que está absoluta y completamente abierta. No hay ninguna figura que hoy en día se catapulte como la figura que puede ser la que se instale para la próxima contienda presidencial. Entonces, la verdad es que creo que nada muy distinto a lo que habíamos visto antes. Sí llama la atención tal vez dos cosas de esta encuesta. La primera, que el tema de la corrupción se instala como un tema muy relevante. El tercer tema de mayor importancia en esta encuesta, de acuerdo a la ciudadanía. Pero además esta percepción de que hay como corrupción mucha, bastante, o casi todos en el fondo en el mundo político. Yo creo que eso es preocupante. Y en general el escenario político creo que a partir de esta encuesta es como de harta desesperanza. Y de necesidad también de que las respuestas desde el mundo político sean mucho más claras y mucho más contundentes que lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que esta encuesta no es buena para nadie. O sea, hay que partir de esa situación. Las cifras para quienes se desenvuelven en política, en la actividad pública, creo que dejan un sabor muy amargo. Pero yo creo que hay algunos que están mucho más preocupados que otros. El gobierno claramente con un 15% de aprobación y un 66% de desaprobación, lo único que viene a hacer es consolidar otros estudios de opinión que veníamos revisando antes. Y eso creo que es un gran, gran problema que tenemos. Y esto creo que apunta a dos grandes vías. Uno, que se consolida la lógica de un diagnóstico errado respecto de qué es lo que el gobierno estaba haciendo y hacia dónde estaba apuntando sus políticas. Y en ese sentido, que precisamente esas políticas públicas que pretendían dar solución a los problemas que había identificado, la gente no las percibe como realmente dan solución a sus problemas. Es decir, cuando hablamos de las reformas tributarias, las reformas de educación, incluso las reformas que tienen que ver con los temas de corrupción y transparencia, que es este gran tema que se instala hoy día en nuestro país, creo que no da respuesta y la gente percibe. Y ese es el principal rechazo que hay. Todo lo que parezca este entorno a la política tiene un rechazo muy alto. Así que viene por la siguiente pregunta, porque este rechazo al gobierno, ¿es un rechazo al gobierno? ¿Es un rechazo a la presidenta Bachelet? O si uno hace un diagnóstico completo, puede decir que finalmente, por ser el gobierno parte de la política, le va a llegar y le va a llegar igual. Porque si uno empieza a mirar, ustedes lo decían, no hay nadie que saque un puntaje positivo. O sea, aquí la planadora, entre comillas, pasó por todos en términos de los resultados y por lo tanto da para pensar que finalmente el gobierno también es parte de una élite que está siendo cuestionada. ¿Puede ser un diagnóstico de ese tipo también o no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que los datos así lo muestran, en rigor. O sea, aquí no es un gobierno que está en problemas que sin duda lo está. Y yo creo que al gobierno le ha costado muchísimo recuperarse, particularmente a la presidenta, con el golpe que significó Cavalli de ahí en adelante. Y sin duda esto venía y se ha arrastrado de un tiempo considerable. Pero es el conjunto de las coaliciones del sistema político el que está muy mal evaluado. Hoy en día, Chile avanza? Chile vamos. Chile vamos. La coalición. La coalición de derecha finalmente tampoco alcanza niveles muy relevantes en términos de aprobación, apenas del 10%, la nueva mayoría 8%. Entonces estamos en un escenario en general que es muy malo. Ahora, creo que particularmente al gobierno le pasa. Que por un lado, efectivamente, las reformas han tenido mucha dificultad para instalarse. Lo hemos visto en esta encuesta y en otra. En términos como es, sí, existe la necesidad de cambio, pero parece que este no era el camino. O así como se ha hecho la puesta en escena, no era la que esperaban las personas. Pero eso acompañaba además por una coalición política que le ha costado dar el ancho respecto a la mayoría. Reformas estructurales de esta cuantía, digamos, y de esta envergadura, requerían también el ejercicio de una mayoría política social, que me parece que es lo que hoy en día está al debe y que es lo que muestra la encuesta. Y la oposición, por otro lado, tampoco logra capitalizar esto, porque yo creo que el desorden al interior ha sido importante, por una parte, pero también estos escándalos de corrupción que finalmente han sido transversales en la política chilena han terminado afectando de manera muy importante a todo el mundo. Yo me equivoco en algo de lo que preguntas inicialmente. ¿Es solo la política o por qué se le carga más al gobierno? Hay una pregunta respecto de si las políticas públicas tienen que ver con la parte interna, la parte, la crisis internacional o el tema internacional. Que creo que por ahí uno podría buscar algunos elementos, porque respecto de las políticas públicas se ha dicho que nosotros no estamos funcionando bien, que esta lógica refundacional de las reformas estructurales no ha logrado consolidarse. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario internacional complejo. Y la gente te está diciendo que en realidad eso es materia del gobierno, eso es materia interna, no es materia de la política mundial, para ponerlo muy a grosso modo. Eso es lo primero que diría. Y lo segundo es que en un régimen presidencialista e hiperpresidencialista como el nuestro, obviamente que el ejecutivo tiene gran parte de la responsabilidad de cómo funciona la política hoy día. Esto no quita, no quita. Y por eso partí diciendo que esto no puede ser bien mirado, nadie puede sacar cuentas alegres en esta lógica, porque no le hace bien a nadie que la política esté valorada de esta manera. O que un 60, un 70% de la gente te diga que no tiene a un año de una elección, o a tres meses, dos meses prácticamente de una elección municipal, que es muy importante, no tenga opciones claras. Solamente un 15%, si vemos 5% de Nueva Mayoría, 5% de Alianza y 5% de otros partidos, decidido por quién va a ir a votar. Esos elementos son llamativos. Pero a esta altura quiero solo mostrar un lunar que puede ser una luz de esperanza en esta encuesta. Y que me llamó la atención. Y que es consistente con otra encuesta de esta serie del SEP. Es que los alcaldes, la gestión de los alcaldes, se mantiene en un nivel de aprobación del 51%. Y me llama profundamente la atención. A nivel general, uno puede hacer distinciones cuando uno hace estudios en comunas en particular. Pero esto es significativo. ¿Y por qué me llama la atención? Porque los municipios, los municipios en general, son la puerta de entrada a las políticas públicas. Son la puerta de entrada que tienen las personas respecto de lo que el ciudadano requiere del Estado. No todas las personas llegan al ministerio. Las personas se relacionan con el Estado a través de los municipios. Entonces, ahí estamos viendo esta dicotomía que se produce entre lo macro y lo personal. Mi experiencia respecto de la política. Sí, hay un tema que tiene que ver y que yo creo que hay que analizar y hacer un par de cruces de datos cuando la base de datos está disponible. Porque también pasa, en otras preguntas estoy pensando como los datos de percepción, lo más próximo respecto a la percepción como general. La percepción general en Chile de las personas encuestadas es que todo está mal, que en realidad la economía, la economía pésima y la perspectiva de la economía en el fondo empeore, crece. Pero en términos como el país versus lo personal, claramente hay una mirada mucho más negativa respecto a lo que va a pasar en el país. Entonces, la percepción respecto al país, la percepción respecto a la felicidad de los otros, por ejemplo, o a la estabilidad o al bienestar de los otros, es mucho peor respecto al bienestar personal en términos económicos, cómo está la situación económica, en términos de satisfacción con la propia vía, digamos, etc. Entonces, hay una dicotomía que yo creo que también se condice con esto que tiene que ver con los municipios. O sea, todos los alcaldes, y probablemente si la pregunta es abierta, todos los alcaldes lo hacen mal, probablemente todos son corruptos, pero mi alcalde en realidad lo hace muy bien. Y yo creo que hay una cosa dicotómica ahí que tiene que ver, por un lado, con la percepción más general, y respecto a la percepción particular o la experiencia personal que, en el fondo, produce una... Ahora, el problema es que, claro, está dentro de la percepción general que son los políticos o son por lo menos las caras visibles que manejan el país. Estamos hablando presidencia, gobierno, parlamento, decisión de proyectos de ley, en fin. Los quiero poner en el siguiente escenario para ver qué elementos eventualmente de preocupación hay que la política debiese tomarlos ahora ya. Porque uno, cuando escuchábamos recién los análisis del ministro, cero gobierno, la gran respuesta, gran análisis es que esto es una invitación a la que tenemos que seguir trabajando mejor. Y esa respuesta es una respuesta clásica que ha venido dándose en cada una de las encuestas, es como que fuese el sello de cada ministro, cero gobierno. Y por otro lado, la oposición sale diciendo que es lo preocupante, que el gobierno no quiere entender lo que la ciudadanía está pidiendo en las reformas, bla, bla, bla. O sea, el discurso que escuchamos es el mismo hace un año, dos años, tres años atrás, cada vez que hubo una encuesta. Pero cuesta encontrar un análisis un poco más profundo de los partidos políticos de la situación que ustedes están señalando, que es una base pésima. 10% por un lado, 8% por el otro, gobiernan un 15%, políticos que muchos han ido a la baja. Entonces, ¿qué elementos ustedes consideran que son relevantes que la política chilena debiese tomar para generar esos cambios que ustedes están señalando? Aprovechando también esto, de las bases de esta dicotomía, que en otra área, como son los municipios, la cosa no está tan mala. Yo creo que tiene que ver con los estándares que se pone en la política aquí adelante. Y no nos olvidemos que vamos a estar, además, frente a un escenario que va a ser bien complejo, porque estamos con un montón de casos abiertos de la justicia todavía que no tienen algún fallo o una sentencia más o menos clara. Por lo tanto, vamos a estar y nos va a acompañar esto en medio de la carrera presidencial y parlamentaria del próximo año. Entonces, creo que eso le va a meter un poco de ruido al ambiente. Pero así todo, yo creo que los partidos políticos, al menos ahora, tienen la necesidad de ponerse estándares que sean un poco superiores. En términos de transparencia, que ya los obliga la nueva ley, sin lugar a dudas, y eso lo vamos a empezar a ver dentro de poco. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos? O sea, hoy en día, yo creo que estamos frente al escenario, y más allá que la justicia dictamina o no algo, hoy en día yo creo que estamos en la necesidad de que aquella persona que haya estado o haya sido vinculada a algún caso de corrupción, mejor de un paso al costado y abra la puerta a que otro candidato, en el fondo, asuma una responsabilidad. Ir estándares mucho más allá en materia de transparencia respecto a las campañas. Probablemente también hay algo de la institucionalidad del Estado que tiene que hacer su trabajo. Uno esperaría que el servicio electoral, por ejemplo, de mejores señales que las que ha dado hasta ahora, a propósito de los líos que ha tenido por otras cosas el propio Consejo del CERVEL. Yo creo que hay una serie de materias que, en el fondo, podrían ayudar de alguna manera a que se recomponga el escenario político, sin perjuicio de que yo no soy muy optimista respecto al escenario inmediato, digamos, del próximo año, porque creo que el sistema político y los partidos políticos no han aprendido mucho de esta elección, y tampoco siento que la ciudadanía hoy en día esté en disposición también a jugársela por otra cosa. Más bien, yo tengo la sensación de que la ciudadanía va a tomar cierta distancia y, por lo tanto, se va a arrastrar de las elecciones en un porcentaje bien relevante. ¿Alto? Quería agregar una frase más, que son las típicas, las soluciones que son de... es que no hemos sabido comunicar bien nuestros logros. Exactamente. Entonces, eso faltó dentro de este set de opiniones. Yo creo que aquí estamos en un proceso de reacomodo. Reacomodo en términos generales y reacomodo precisamente porque hemos tenido grandes cambios, grandes cambios y quizás grandes decepciones también, o sea, en términos de población, respecto de la actividad política como tal. Había muchas cosas que pensábamos que podían estar pasando, que asumíamos, pero que no teníamos la certeza y hoy día tenemos la certeza que estaban pasando, fundamentalmente financiamiento de la política. Habían cosas que a lo mejor sabíamos, pero quizás mucha gente se estaba haciendo eso, el cruce de intereses dentro de la política. Y, por lo tanto, todo este set de nuevas normas que se están aplicando, incluso la lógica del CERVEL como un órgano independiente y que hoy día no solamente permite el hacer elecciones, sino que además fiscaliza, entrega los recursos y sanciona. Todo esto de elemento, más todo lo que tiene que ver con financiamiento público de la política, que te restringe la posibilidad de injerencia del dinero, me da la impresión que tiene que ver con las campañas. A ver, amplía el tiempo, pero hace que la campaña sea más contenida. Entonces, estas cosas, que como decía Gloria, no se va a ver hoy día. El voto voluntario también es un elemento significativo que ha hecho que los partidos y los movimientos no saben cómo actuar. Todo esto es un proceso de aprendizaje que se tiene que hacer. Y la conexión con la gente también tiene que ver con esta forma de hacer la política, de cómo te conectas realmente y le dices a la gente que hay cosas que sí puedo solucionar yo en este ámbito de competencia y hay otras cosas que yo, a nivel de gobierno local, a nivel de parlamento y a nivel de ejecutivo, yo no puedo solucionar. Y, por lo tanto, ese espacio de sinceramiento también creo que debería ser bueno para la actividad política en términos generales. Pero eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay ciertos parlamentarios, ciertos actores políticos que lo han asumido y hay otros que todavía no lo están asumiendo y están funcionando con una lógica más bien del pasado. Si esto se va a limpiar en las próximas elecciones, creo que es muy prematuro pensar que eso va a pasar. Y vamos a ver también si es que, porque hoy día en esta encuesta no queda claro, hay un espacio muy enorme, muy grande, de indeciso, de gente que no se pronuncia. Si las fuerzas emergentes sí van a ser alternativas a los partidos, a las coaliciones tradicionales. Hoy día pareciera que no está por ahí el camino. Se acaba de constituir una especie de tercera fuerza. Vamos a ver si tiene alguna... Por último, agregar un factor, porque muchos están señalando que el próximo candidato o los próximos candidatos tienen que saber leer más que nunca el sentir ciudadano. Tenemos una marcha este domingo, no más AFP, que ya vimos lo que pasó el 24 de julio pasado, y que por lo tanto esto puede ser una segunda alerta dependiendo de lo que ocurra este fin de semana y la lectura que se puede dar. Porque de hecho el 24 de julio en adelante se instaló el tema de las AFP en los medios de comunicación, cosa que antes prácticamente no existía después de esa marcha. Esos movimientos ciudadanos, ese sentir de la ciudadanía que está poniendo los temas sobre la mesa. ¿Ustedes creen o ven, a la luz de estas encuestas, a la luz de las encuestas anteriores, a un aparataje político, un sistema político, a una clase política preparada para poder asumir ese camino que la ciudadanía más probable les pida para las próximas elecciones presidenciales? Por lo pronto yo creo que uno de los déficits importantes que hemos visto en nuestra política en los últimos años, ni siquiera como en los últimos dos, yo creo que una década al menos, es que había una gran dificultad para poder leer lo que está pasando en la ciudadanía. Entonces parece como que de golpe nos damos cuenta que existe un movimiento estudiantil, que existe en el fondo una demanda de los secundarios, que existe una demanda por, qué sé yo, mejor salud en la calle, que existe una demanda medioambiental y como que vamos un poco a la retaguardia de lo que va pasando en la ciudadanía. Y entonces yo creo que el gran desafío hoy en día para los candidatos y para quienes se quieran catapultar en el futuro a la política chilena es empezar a leer incluso las cosas antes que se instalen en la calle. Ahora, inevitablemente, y por razones lógicas, el tema de la AFP, por ejemplo, el tema de la salud, que lo muestra hoy día la encuesta y que sobre algo que todavía no ha pasado mucho, son temas muy sentidos para la ciudadanía. Y lo que uno esperaría ahí es que más bien haya, desde la política y desde los liderazgos que se quieran instalar, propuestas muy claras y consistas respecto a lo que se quiere hacer, pero además detrás de eso, propuestas políticas que tengan que ver con coaliciones, en definitiva, porque creo que uno de los déficits importantes también ha sido que, más allá de que, por ejemplo, la presidenta Bachelet instaló reformas que si uno mira distintos estudios, particularmente el PNUD, están instaladas y siguen instaladas como reformas relevantes, fue muy difícil el ejercicio de mayoría para poder instalar esa discusión. Entonces, finalmente terminamos la discusión entre la cocina y la letra chica, una cosa como que finalmente no se entendió y que la coalición, por supuesto, no estuvo a la altura de poder instalar estos temas. Yo creo que ahí hay un desafío. Los presidentes de la República en regímenes presidenciales, sin duda, tienen un desafío y parece la cara visible, pero detrás de eso hay coaliciones, hay mayoría, hay parlamentarios que tienen que votar y ahí es donde yo creo que hay un desorden que todavía no se logra solucionar. Respecto de esta lógica de la calle que se le ha llamado a esto de cómo se instalan los temas, me da la impresión que los partidos políticos han perdido uno de los atributos por los cuales son esenciales, que es ser capaces de canalizar las demandas de la gente. O sea, los partidos políticos en términos teóricos básicos tienen dos grandes atributos y uno es precisamente este, el otro es formar los cuadros precisamente para administrar el Estado o dar cuenta de la ley. El segundo es que pareciera que la política se alejó de la gente. No tenemos redes, o sea, los partidos parecieron que no tuvieron redes dentro de la sociedad. Esta lógica de romper con la sociedad civil se alejó significativamente. Este es uno de mis temores respecto de la reforma electoral. Yo creo que la reforma electoral, cuando se hace este redistritaje y se amplía, lo que tú estás haciendo, y este es mi temor, a lo mejor me equivoco profundamente, pero creo que hay que mirarlo, lo aleja aún más, le pone más distancia al ciudadano respecto de su representante o su representado que es el parlamentario. Y el tercer punto es la coherencia. La coherencia respecto de lo que yo soy, lo que yo digo y lo que yo hago respecto del tema político. Yo creo que estos elementos son los que dan cuenta de un cuadro complejo que tenemos que solucionar. Y por último, en esta lógica de las demandas ciudadanas, yo creo que uno de los grandes y estos grandes desafíos que tiene este país es pasar de una lógica de cobertura, porque en muchas materias la cobertura en este país está completa o está completa de manera significativa. Nos faltan todavía espacios, no nos podemos quedar tranquilos, nos faltan espacios. Pero el gran desafío tiene que ver con la calidad respecto de esas coberturas. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. En educación, la demanda no es por cobertura, la demanda es por calidad, es porque entonces tenemos que empezar a definir cosas que son más subjetivas, que no es subjetiva, no es voy a construir un colegio porque esa es la parte fácil de la reforma. Yo construyo un colegio que me cuesta X cantidad de recursos y lo tengo, lo pongo. Mi problema es dónde están los profesores, dónde están los sistemas educacionales. Lo mismo lo puedo decir respecto de salud, lo mismo puedo decir respecto de las pensiones. Entonces yo siento que la gente ya tiene esto y ahora lo que nos está diciendo es, bueno, ok, tengo la cobertura, pero ¿sabe qué? Esto no es suficiente para mi estándar y se lo estoy exigiendo a usted. Sí, pero en materia de política pública yo creo que además hay otro fenómeno que se cruza probablemente con este que tiene que ver con la percepción como de abuso de poder que está instalado de alguna manera que yo creo que la seplomía poco y probablemente habría sido interesante tener una pregunta sobre esa. Esta idea sobre el abuso de poder, sobre la desigualdad tan instalada en el Fondo Independiente de la demanda de calidad nunca va a ser suficiente pero siempre la expectativa es que hay alguien que está privilegiado y que está recibiendo mejores cosas que uno como ciudadano. Yo creo que lo que dice Gloria es clave y yo creo que el punto que terminó por creo que pegar dentro de la figura de la Presidente que fue lo que partió preguntando. Bueno, de ahí ojalá más adelante podéssemos juntar para seguir analizando este y otros datos que van a seguir aflorando. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Aldo Gloria, que estén muy bien.